Buena, buena, buena querido jertonero, bienvenidos al canal una vez más Jason Gamer Hoy les traigo un guerrero control, gente, que anda, tiene su gustito Fíjense, con Setun, nuestro amigo Setun, para hacer el letal final, el OTK como quieran llamarlo En este caso lleva dos embates con escudo, espada y escudo, lanzamiento al público, una sola El hijo de Corsario, campo minado, dos avanzadas de Morshan, Corsion, un Lorbarov, las dos hachas de escolta Un cargar, los los rencores para barrer meses con una armadura, traga espada para robar clase Las peleas, el amigo para robar la carta más cara, doncella escudera que vuelve, gente buenísima A la estraza para sanarnos ocho, hacer ocho de daño, y traga sangre para hacerlo pura Vamos a ver como es el Mulligan, Mulligan, bueno, contra Paladín, esta puede andar bien Al hijo de Corsario siempre, esto también contra Paladín Y digamos que esta, la avanzada también podríamos dejarla en la mano también Así que bueno, vamos a ver como anda en el meta, a ver si gana partidas o no, este masito Uh, por fin, un valiente que juega otra cosa Por fin un valiente que no juega pala y más Ya me tienen cansada Y esto es útil No la voy a dejar No vaya a ser que venga la otra arma Reemplazo de esa Que bueno, no jugar contra pala y más Que la verdad, me pone feliz La verdad que cuando Herston se pone así, no dan ganas de jugar Así la gente se va Lo voy a hacer ahora porque ya veo que robo otra arma Además si pone algo se lo bajo con eso Bueno, ahora no Que molesto, como vas a jugar en eso Lo que es que es molencha Es contra mago esto Increíble Turno 3 Y vamos a tener que bajar Buah Por un maná, fíjense La mala suerte Yo soy el tipo más desdichado del mundo Es increíble Que gana de joder la vida Y eso lo hicieron Hacen mazos, claro Está bien Hacen mazos para contrarrestar el mazo Está insoportable Está bien Hay que hacer mazos counter Cuando es así Cuando es todo lo mismo Gente, jueguen mazos counter Lo ideal Y suben rapidísimo Bueno, acá podemos robar carta Voy con esto Para no comerme tanto daño Bueno, que tenemos Tres de daño a todos los esbirros Pelea Bueno, el amigo se la agarró con la torre Porque tiene mucho esbirro Bueno, vamos a matar eso entonces Turno 6 ¿Qué tenemos? Tenemos la amiga acá La doncella Volvió la doncella O puedo robar otra arma Fíjense, es algo que es jugable este mazo Lo que pasa es que, claro Nos juegan todos paladines Magos de locura Entonces no se puede jugar nada Solo agro Ahora con otros mazos El meta Le hay más variado Más divertido Todos tienen chance Así que esperando los nerfs ansiosos Se destruye No, ¿Por qué no me vino el muro? Vamos a seguir dándole caña Total tenemos Acá el provocación Que nos deja un arma Tremendo eso 5, 5 5 de armadura Fíjense la flecha Como Buenísimo La flecha Como pegan ahí Uy ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué hizo? ¿Pero qué es eso? ¿No te cae, gente? ¿A qué está jugando el amigo? ¡No! Acabo de robar el arco ¿Por qué no mirás, amigo? ¡Uf! Buenísimo Todo por no mirar Juego de automático Y bueno Pasan esas cosas De los errores se aprende Che, me suena a OTK este muchacho, ¿eh? No ¿Cómo que no? Si no jugó ningún Ebir Ah, sí Jugó ese daño de hechizo ¿Te pides OTK? Está probando un más OTK Miren, 8 cartas Tiene el arma que roba vida Le falta el esbirro ¿Cuánto me vas a hacer? Me voy a empezar a poner armadura Esto sería bueno que... ¿Y esto cómo no? ¿Ven? Es un OTK Y es un OTK Bien, que dejes de esbirro No es a lo que nos atacamos Es un OTK ¡Ústense a mi venganza! ¡Ja, ja, ja! Bueno 37 de vida Y tiene que matar O me mata ahora O no me mata más Bien por él Con mazo nuevo 3 cartitas Tiene el combo a la mano Nosotros tenemos No tenemos gran cosa Los fauces de Setun Corazón de Setun Bastante malo Ahí está Es todo igual al otro Y bueno Con cartas que ya no están Tenemos que hacer, amigo Tequila Tomate una tequila 18 cartas Le quedan 3 Mírense el pícaro OTK Una risa Como termina Tremendo El daño que hace Lo subí hoy al canal O ayer No me acuerdo Todo lo mismo Decían ¿En serio? ¿En serio? Te comiste bien Y no atacaste Serio Bueno 3 a todo Destruye un esbirro Todos los esbirros Sin el doble De daño Bueno Vamos con esto Seguimos poniendo armadura Por las dudas Bueno Tenemos más armadura Que antes Así que no creo Que nos gane Si bien hace mucho daño Eso Tiene que usar Muchos de los Demonios Que ya bajo Uno Se la agarró Con las torretas Ahí está el amigo Va a ganar vida Destruye un esbirro Vamos con esto Adentro Bueno Maguito Que raro ¿No? Moneda Esto y esto A ver Turno 3 Bajamos ese Después tenemos Para robar Carta Y yo Si Que más queremos Contra mago Está complicado Eso no lo queremos Evidentemente Bueno Vino todo Contra agro Esto Esto contra agro Va buenísimo Este mazo Pero bueno No se juega agro Ni aún Teniendo el mago Ahí Bueno Esto es interesante Un 6-6 Con provocar Bien Bien Así me gusta Che Alguno que juegue Mago con esbirro No No Lo subí al canal Está bueno No quieren jugar Mago con esbirro Una dieta Una dieta Rica Y hierro Nadie quiere jugar Mago con esbirro Próximo turno Al hijo Y robamos dos cartas Primero al hijo Porque no vaya a ser Cosa que robemos Primero acá Y nos salga El otro arma Aunque bueno Tenemos dos armas Pero si salen las dos de acá Uh Empezó lento Me da para sospechar Bueno Miren que locura Esto Dos armas Cargar La dencilla Espero que haga algo El amigo Si no Se va a morir pronto Ahí está Si Es un mago hechizo Empezamos nueve Eso no me gusta Eso no me gusta Provocar Cargar Vamos a hacer así Esta carta es buenísima Gente Espero que no tenga la otra A ver si podemos Tirar el 6-6 Que se le va a complicar Bueno Se lo gastó ahí Nosotros Que podemos hacer Esto Y esto Daño Daño Eso le podía permitir Robar dos cartas En vez de una Hay que eliminarlo Bueno 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 Tranquilo Vamos a seguir Siendo la cara Poner un 6-6 Y ponernos Armadura Tenemos acá 5 de armadura Más Se parece a mi Ese mago Cuando yo juego Mago Las pocas veces Que lo usé Nunca me vino La legendaria Me vienen Cartas malas No sé No sé si a ustedes Les pasa Pero todos Los que me juegan Mago Son buenísimos Ah Una lechucita Bueno Lo voy a terminar Matando con arma 9 cartas 4 bombas Que yo Turno 8 5 6 7 8 Puedo meter Esas dos Este muchacho A ver Máscara S-Tun Hace 7 No No me puede matar Nunca Esto No lo quiero Vamos a poner Chapa Bueno Ya están 11 de vida Gente Vamos a bajar A traque a sangre Porque no Elimina Ah Tiene los Tiene esto Uy No tengo pelea Gente Ahí está No tengo pelea No puede ser Hace 3 a todo Perfecto 2 ahí Y ataco Y ataco Bueno Ahora vienen Las locuras De él Si me remonta A este partido Me retiro Igual como Le gana Contra que asá Nosotros no luchamos Por eso Tal En serio Loco Que basura Espectacular 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 Gracias 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 Igual le barriamos La mesa Con esto Pero bueno Suscríbanse al canal Activen la campanita Dejen sus comentarios Gracias Gracias Por la buena onda Y seguimos Para adelante El ciclo de la vida Vuelve a nacer ¡Suscríbete al canal!